Ser Historia con Nacho Ares Por la deliciosa noche que nos ha ofrecido nuestra amiga Silvia con su estupenda creación de la novia virgen de la mermuda Me van a perdonar si altero un poco el orden natural del menú Vamos a comenzar con un guiso maltés que según costumbre en la isla se sirve como ordeb Parece que abre el apetito, hígado, miel, almendras y con una salsa muy especiada Vuelva a llevarlo al jardín La señora me tranquiliza con esa medida porque hay asuntos graves que requieren la inmediata atención de la señora ¿Ocurre algo? Suceden cosas muy extrañas En muchas ocasiones comenzamos Ser Historia con un fragmento de un documental de televisión o con un fragmento de una película En esta ocasión es El Ángel Exterminador Una película de Luis Buñuel del año 1962 realizada en México No es que vayamos a hablar en el comienzo, en el cronovisor de nuestro programa sobre un tema que esté relacionado o que pueda estar ambientado con esta película El tema principal de nuestro programa de hoy es precisamente la figura de Luis Buñuel El surrealismo, el mundo del cine más mágico, simbólico, que a caballo entre lo irreal, lo grotesco, lo genial, lo transgresor fue capaz de producir en infinidad de películas a lo largo de su vida No olvidemos que en el año 1972 él recibió el primer Oscar a un cineasta español Es cierto que la película era francesa pero el Oscar se lo llevó el bueno de Luis Buñuel A él, como digo, vamos a dedicar la primera media hora de nuestro programa en el cronovisor Pero como siempre habrá dos horas completas para intentar hacer un poquito más de historia Bienvenidos a Ser Historia La figura de Luis Buñuel va a ser el protagonista de nuestro programa de hoy Esas imágenes que intentaremos recrear un poco también No solamente en las películas que él realizó sino también en su vida privada, en su vida particular en donde tiene también aspectos muy curiosos Vamos a ahondar también en la figura de Bram Stoker, el autor de Drácula Visitaremos el Museo de la Muñeca en O'Neill, en la provincia de Alicante Vamos a desgranar algunos de los aspectos de ese encontronazo que a comienzos del siglo XVI tuvieron dos genios de la historia de la pintura y del arte renacentista Miguel Ángel y Leonardo da Vinci Y como siempre, a lo largo de nuestras dos horas repletas de historia intentaremos ampliar y añadir otros temas Soy Nacho Ares y les doy de nuevo la bienvenida a Ser Historia ¡Comenzamos! Sigue a Ser Historia en las redes sociales En Twitter, arroba Ser Historia En Facebook, Ser Historia En YouTube, Ser Historia Y en Instagram, Ser Historia Jesús Callejo, bienvenido una semana más a Ser Historia ¿Qué tal Nacho Ares? Bien hallado Pues en esta ocasión, como decía en la introducción el cronovisor es muy cinéfilo aunque no vamos a hablar tanto de cine sino de un protagonista que realizó un tipo de cine bastante simbólico, bastante mágico y en su vida particular también protagonizó momentos singulares que estoy convencido de que muchos de nuestros oyentes desconocen Esa es la idea, esa es la idea Estamos hablando de Luis Buñuel fue un paradigma del surrealismo una persona extravagante él también quería ser extravagante le gustaba además disfrazarse de muchas cosas entre días de cura y luego comentaremos al final era tan agnóstico, tan ateo como él decía Eso me ha pasado a mí Tú sabes que yo he sido tres veces portada de revista posando como sacerdote, como cura Me deja sorprendido, cuenta, cuenta Vamos a colgar las fotografías en las redes sociales porque son de, iba a decir, de espanto yo al final siempre digo que he hecho más portadas que David Beckham pero es verdad, he hecho tres portadas vestido de cura y vamos a ver algunas fotografías los que me siguen en las redes sociales yo las he subido en más de una ocasión y hay gente que ha seguido un poco el juego y se ha creído que yo me he convertido me he metido y tal pero vamos, es una simple broma de las veces que he posado con Sotana que además con mi 182 impongo hay que decirlo Vestido de cura, tienes un pase Verdad, tengo cura de cura me lo decía en el Amili Así que Pues nada, nada, quiero verlas Sí, bueno, entonces Luis Buñuel desde muy joven bueno, fíjate, muy joven ya sabes que nace en Calanda en el año 1900 y está imbuido dentro de las ideas católicas del momento fíjate que además en Calanda la Semana Santa pues una de las grandes procesiones que lo están borrando de Calanda pues tiene tradición y él era uno de los que más vivía aquella festividad pero bueno, luego la vida ya sabes que lleva derroteros y sobre todo a raíz ya de la guerra civil pues él vive sobre todo en Francia y en México y va cambiando va cambiando su forma de ver, de pensar cambia sobre todo cuando va a esa Francia donde el dadaísmo y el surrealismo pues están imperando como corriente artística pero también como corriente rompedora ahí es cuando empieza a conocer pues imagínate a todos los bohemios y a todos los personajes a Van La Letre que en ese momento es una época de vorágine intelectual de nuevas y uno no más que se camufló muy bien dentro de sus excentricidades dentro de su forma de pensar de decir y bueno, y le dio por el cine como le pudo haber dado por otras cosas pero la verdad que el cine a él le gustó y sobre todo cuando empezó a ver cosas maravillosas en Estados Unidos así que es verdad estamos hablando de Luis Buñuel un personaje contradictorio un vividor pero una persona muy vitalista uno de los grandes directores de cine por no decir el más grande porque siempre basta que digas el más grande para que haya otros detractores pero sí podemos decir que es uno de los grandes directores del cine español el primero en conseguir un Oscar el primero en conseguir un Oscar porque fuera para Francia en el año 72 eso es pero él fue el primero en conseguir un Oscar que eso exactamente por el discreto encanto de la burguesía y y renegando de los Oscars porque esto es lo bueno que tenía él renegaba de los premios pero cuando le daban el Oscar dice bueno vale no pasa nada ya sabes que te acuerdas también de un famoso escritor que renegaba del premio del planeta hasta que se lo dieron bueno pues aquí pasa algo parecido y vamos a decir nombres no no vale decir nombres empieza por F los oyentes son muy inteligentes y si saben a quién nos referimos entonces bueno pues esta es la vida la personalidad de Luis Buñuel y bueno pues yo creo que en este cronovisor nos podemos adentrar en alguna de sus características de sus anécdotas y de sus rarezas que tuvo unas cuentas bueno y dentro de esas rarezas seguro que la fecha que nos propones esta semana está destinada está dirigida a uno de esos momentos inquietantes de la vida de Luis Buñuel ¿cuál es la fecha? no sé si inquietante pero lúdica desde luego pues nos vamos a una fecha que es una festividad el Día del Padre el 19 de marzo de 1923 Adelante pasen Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor Jesús menudo jolgorio la semana pasada nos llevaste con Notre Dame también al mismo día 19 de marzo aquí estamos todos con nuestro sombrerito pero hay mucho ambiente hay mucha fiesta aquí ¿no? hombre como tiene que ser esta Buñuel estamos en la fundación de una orden de caballería ni más ni menos que la orden de Toledo te puedes imaginar que estamos en Toledo y dentro de Toledo ¿en dónde? bueno pues en la calle Cervantes y ni más ni menos que en la posada de la SAC este era como su centro de operaciones su centro de crápulas y demás vividores donde él se reunía junto con sus amigos y ahora comentamos bueno ya os podéis imaginar que pero grandes amigos porque estoy viendo ahí lo reconozco por los bigotes a Dalí está claro que es grandes amigos y todos con una importancia cultural y artística de primer orden bueno pues es el momento en el que se constituye esta sociedad esta orden de Toledo que mucha gente no conoce pero que marca un punto decisivo en la vida de Buñuel él tiene 23 añitos él ya había ido a Madrid a estudiar en las residencias de estudiantes dentro de esa de esa pedagogía del crausismo de la institución libre de enseñanza allí es donde conoce a Dalí a Lorca a Alberti a Juan Ramón Jiménez conoce a mucha gente incluso a Pepín Bello y bueno pues le gusta mucho Toledo Toledo ejerce una influencia tremenda en 1921 ya había ido Toledo había quedado enamorado de esta ciudad y dos años después es cuando ocurre un incidente que es el día anterior entonces ya estamos en este 19 de marzo el día anterior Luz Buñuel sueña tiene una visión una especie de sueño lúcido en esa visión él dice porque luego lo cuenta y así aparecen los estatutos de esta orde de Toledo que estamos viendo cómo se redactan dice que sueña que está paseando por un claustro gótico efectivamente sería el de la catedral completamente borracho porque ya por entonces se coge unas cogrozas anunciaba maneras muy buenas cuando de pronto dice que oye cantar a miles de pájaros y algo le dice que tiene que entrar en el convento de los carmelitas y robar la caja del convento la caja del dinero en ese momento el portero le abre la puerta ve que el portero fraile ve que huele al alcohol y en fin le dice que se vaya a dormir la mona y que ya está bien bueno pero eso este sueño que parece absurdo parece un sueño muy surrealista le da la idea para decir ya está voy a crear una orden la orden de Toledo ¿qué día? pues el 19 de marzo una fiesta muy emblemática muy sagrada y ahí se reúne con sus amiguetes de las residencias de estudiantes y crea unos estatutos y además él mismo se autonombra contestable porque para eso es el creador de la historia le estoy enseñando la fotografía de cura que la ha encontrado y la verdad es que sobrecoge vamos a hacer una cosa Nacho coloca esa foto de cura con una foto que tiene Luis Buñuel también de cura porque él se disfrazaba y aquí en Toledo se disfrazó de cura muchísimas veces ya digo que no tenía ningún tipo de problema porque a él le gustaba romper un poco las normas o lo que era epatar al burgués que se decía antes es decir vamos a sorprender y escandalizar coloca las dos fotos va a llamar mucho la atención a la gente porque además Buñuel cuando está de cura es jovencillo es una persona físicamente muy agradable y no como aparece en las últimas fotos porque la verdad que este hombre vivió mucho bueno pues ahí está él se crea su propio cargo de contestable el secretario es Pepín Bello el segundo de la orden jerárquica porque ahora hay una orden jerárquica como tiene que ser serían los fundadores y los fundadores que son los que estamos viendo aquí en la posada de la sangre por cierto la posada de la sangre y está en la calle Cervantes es porque aquí es donde se dice que Cervantes escribió la ilustre fregona así que ya tiene un gustillo literario histórico muy interesante esta posada de la sangre que por cierto brillaba también por su ausencia la higiene y esta es una de las condiciones que se ponen los estatutos porque este grupo de jóvenes un poco alocados en este momento establecen unas normas bueno en lo que te decía los fundadores estamos aquí Federico García Lorca su hermano Paquito Pedro Garcias Augusto Casteno hay unos cuantos también están los caballeros entre ellos está Dalí Rafael Alberti están los escuderos están los invitados de los escuderos y están los invitados de los invitados de los escuderos estos son los últimos en llegar una fiesta increíble la fiesta principal y la orden una orden que luego duró muchísimo tiempo duró más de una década o sea que no fue una cosa de un día o de un par de noches de carácula casi la han heredado nuestros amigos Gonzalo y Julio César efectivamente una de las rutas que les he propuesto es hacer precisamente la ruta que hicieron en los caballeros de la orden de Toledo por las calles nocturnas solo con una salvedad ellos la hacían borrachos nosotros la haremos totalmente sobrios por si acaso les mandamos un abrazo muy cariños por supuesto además ellos también sabes que se llama la orden del Toledo oculto la OTO de alguna forma tiene algo que ver con esto que estamos diciendo bueno requisitos para formar parte de esta orden en aquel momento vagar durante toda la noche por Toledo borracho y en completa soledad no lavarse durante la estancia prohibido tocar el jabón mientras estuvieras en Toledo acudir a la ciudad una vez al año como si fuera la meca amar a Toledo por encima de todas las cosas y velar el sepulcro del cardenal Tavera el cardenal Tavera es muy interesante porque el cardenal Tavera que está en el hospital de Tavera es un sarcófago de alabastro hecho por Alonso Berruguete una obra de arte pero el cardenal Tavera fue el inquisidor general en el siglo XVI entonces dices que curioso porque tenían esta devoción y tuvo tal devoción que en la película Tristana hay una escena que a mucha gente le llama la atención donde Catherine Deneuve está con ese sarcófago con esa estatua de cuerpo yacente del cardenal Tavera como dialogando hablando con él bueno pues es una reminiscencia de lo que tenían que hacer ellos entonces dentro de las distintas etapas y de las distintas paradas para beber y para blasfemar y para decir poemas una era también el hospital de Tavera y ver este sarcófago que por entonces era mucho más accesible que ahora que ahora no es tan fácil bueno pues estos son los requisitos esto es el motivo y el momento en el que este grupo de amigos crean una cohesión porque dicen que no hay nada que una más que una borrachera en este caso borrachera continua donde olían a rayos olían a osos y donde poco a poco se va consolidado yo te digo un grupo alrededor de esa residencia de estudiantes y donde ya se empiezan a fraguar las ideas de las primeras películas y acuérdate que la primera película es el perro andaluz donde también es fruto de un sueño Luis Buñuel hacía mucho caso a los sueños a este tipo de visiones oníricas y donde Dalí también intervino en el asunto entonces por eso es el momento que hemos escogido en este cronovisor porque es el momento donde Toledo se le da mucha importancia donde se le reivindica su parte histórica pero su parte mágica incluso hay una película donde dice que van buscando ni más ni menos que la mesa de Salomón que también les interesaba muchísimo y donde desde ese momento se fraguan desde mi punto de vista las ideas fundamentales que luego cuando él va a Francia empieza a desarrollar con distintas películas vamos a escuchar si te parece Jesús que me gusta hacerlo siempre la voz de nuestro protagonista en este caso hablando en francés porque él se exilió a Francia después de la dictadura durante la dictadura de Franco y allí vivió y donde desarrolló gran parte de su trabajo como cineasta y donde fue realmente reconocido no era muy diestro en las artes de la lingüística en este caso francesa era un genio detrás de la cámara pero también fue en Francia donde él siguió cosechando todos esos aspectos intelectuales del surrealismo el surrealismo en francés que significa lo que está sobre por encima del realismo así es a él le llama mucho la atención ese movimiento él se da cuenta de que eso encaja perfectamente con sus ideas transgresoras es un iconoclasta le encanta romper lo establecido por eso si en esa España católica él se hace ateo además sabes que tiene una famosa frase soy ateo por la gracia de Dios lo cual mucha gente ha pensado que era ateo de verdad y luego sabemos perfectamente que muy ateo no era por cantidad de cosas que luego hizo incluso muchas películas que él tiene de corte religioso según ateo nunca hubiera hecho Simón del Desierto por ejemplo incluso la propia Viridiana tiene muchas reminiscencias religiosas pero bueno si le gustaba asombrar si le gustaba sorprender un poco a la gente entonces cuando llega a Francia hay un mundo de libertad un mundo distinto teniendo en cuenta que en la España de aquella época todavía no se había producido la guerra civil pero era una mentalidad distinta era una mentalidad muy católica muy conservadora entonces allí claro se encuentra pues eso con el surrealismo con el dadaísmo se va al café tirano donde se encuentra a Breton a Paul Eluar a Aragón a Tristanzara en fin a lo mejorcito a lo más granado de la intelectualidad francesa y él pues empieza a dar sus opiniones va a sus tertulias también él había acudido también a las tertulias por ejemplo de Madrid al café Pombo con Ramón Gómez de la Serna entonces a él le gusta mucho debatir o sea basta que alguien dijera una idea para que él defendiera la contraria porque lo gustaba sencillamente porque podía y además tenía capacidad intelectual para eso y ahí es donde se empieza a fraguar lo que sería el perro andaluz el perro andaluz ya digo tiene que ver con dos sueños que él tiene por una parte ve unas hormigas que están transitando por su mano y por otra ve una cuchilla que corta la luna para que en la película como tú bien sabes son 16 minutitos es un documental además corta el ojo supuestamente de un ser humano que luego sabemos que no es un ser humano pero te crea un repelús tremendo y es lo que él buscaba bueno pues eso le aupa como diciendo bueno que tío más grande sus amigos franceses y sus españoles le anima porque dice si esta película este documental tan corto crea tal impacto y estamos hablando del año 1929 pues sigue adelante y la segunda que hace es la edad de oro en 1930 donde tiene la suerte y fíjate que su rayo lo de la suerte que la extrema derecha ataca al cine lo quema porque considera que es una película totalmente irreverente en fin totalmente transgresora y que ataca un poco los valores franceses Francia que era mucho más liberal que España que en aquella época bueno pues lo ataca al final las autoridades francesas prohíben que esa película se siga exhibiendo requisan todas las películas existentes y esto hace el efecto contrario es decir le da mucho más popularidad claro tiene la suerte de que su película es prohibida y en ese momento es cuando ya empieza su periplo con una salvedad y eso es muy importante porque posiblemente muchos de los oyentes que nos estén escuchando ahora dirán ¿y la de las hurdes? claro esa es en 1933 la de las hurdes tierra sin pan ese documental terrible pero que es un documental que no busca precisamente trasgredir nada es es fiel reflejo de la realidad que había en aquella época y él el mismo dice que no está inventando nada de lo que hay es verdad que cargan las cintas más en los aspectos más sombríos en el bocio en la gente que se muere de hambre cosas así pero está mostrando una realidad bueno pues ese documental esa película de 1933 que la propia república lo consideró como denigrante para la sociedad extremeña urdana y que también la prohibió o sea con lo cual iba de prohibición en prohibición y la censuró pero sí que eso le dio también un renombre a nivel internacional porque esa película y también nos dio una mala fama una cierta leyenda negra porque mucha gente fuera de España pensó que toda España era así que eso era un error absoluto pero eso son con las tres películas iniciales que marcan un hito y a partir de ahí es cuando ya se puede decir que empieza con otro tipo de películas con esa filmografía que le hace realmente célebre una filmografía como decías abrazando la idea del surrealismo en donde actores de renombre compartían escenario con una oveja con una gallina con elementos absolutamente grotescos yo recuerdo cuando era pequeño que viendo El ángel exterminador esa película donde no pueden salir del salón de la casa empiezan a aparecer unas ovejas y mi madre no entendía nada y decía pues vaya una bobada y a mí me parecía absolutamente genial me parecía absolutamente genial porque era algo que no tenía ningún sentido y el propio hecho de no tener sentido le daba sentido claro pero fíjate que él se basa en unos burgueses sabes que iba mucho en contra de los burgueses y de ahí el discreto encanto de la burguesía donde también se mofa un poco de esta clase social pero aquí estaba basada en la ciudad de México donde unas personas pues bueno pues acuden a una fiesta de gala y al final los criados sí que se logran marchar porque tienen una sensación de que algo va a pasar pero el resto de los invitados por distintas razones no pueden salir no pueden salir de la casa no parece buenísimo se van muriendo de hambre entonces dices que absurdo como puede ser que no puedan pasar el umbral bueno ese es el mundo surrealista pero consigue lo que él quiere fíjate que es una película que la gente se acuerda a lo mejor no se acuerdan del título no se acuerdan del año pero se acuerdan perfectamente de que pasaba en esa habitación en esa habitación tan claustrofóbica que no podían salir y luego las ovejas ¿por qué pintas aquí unas ovejas? porque es Luz Buñuel porque le da su toque surrealista bueno todo eso para mí es lo que le hace grandioso pero también es verdad que tocó la fibra del mundo social mira yo he visto de nuevo la película Los Olvidados una película que hizo en 1950 en su etapa mexicana y fue también la sociedad que pinta de ese México pobre de la delincuencia un poco degenerado donde había como esos dos méxicos la parte más rica más burguesa pero en la que él se ceba un poco con sus imágenes pues es que poco tiene que envidiar a lo de las urdes que decíamos hasta el punto de que los propios mexicanos también le pusieron verde Jorge Negrete por ejemplo que era un icono en aquel momento no le gustó para nada la película y no quiso que se subiera pero la película gana premios entonces una vez más sabe dónde tocar la fibra sensible o bien por lo absurdo o bien por lo surrealista o bien porque toca lo que nadie quiere nombrar de la parte social que es la pobreza que es la delincuencia entonces bueno pues ahí se fue debatiendo entre críticas insultos censuras y fue progresando y eso tiene mucho más mérito hace 40 años que la película del realizador español Luis Buñuel El discreto encanto de la burguesía fue premiada con el Oscar al mejor film de habla no inglesa con uno de los mejores largometrajes de su etapa francesa el cineasta aragonés se convirtió en el primer español que obtenía la estatuilla de Hollywood interpretada por Fernando Rey esta comedia recupera el espíritu más irreverente del surrealismo con una variación de la temática de El ángel exterminador en esta ocasión la delirante trama refleja la imposibilidad de unos comensales acomodados para celebrar una cena en comparación con la incapacidad de los miembros de la alta sociedad para abandonar una casa en ambos casos Buñuel lleva a los personajes burgueses a situaciones extremas similares a los conflictos a los que se tienen que enfrentar las clases bajas el director español ya había sido reconocido anteriormente como una palma de oro del festival de Cannes por Viviriana escuchábamos en este reportaje de la agencia F a colación del 40 aniversario de ese Oscar que decimos al principio Jesús que recibió Luis Buñuel fue el primer cineasta español en recibirlo pues con esa película el discreto encanto de la burguesía en donde una vez más en una época no estamos hablando de los años 20, 30, 40 que es quizá la época de eclosión del surrealismo en los años 70 a comienzos de la década de 1970 en ese año 72 él recibe el Oscar pues por una película por una cinta que muestraba los mismos argumentos y las mismas ideas seguía manteniéndose lógicamente adaptados a las nuevas realidades del cine pero siguió manteniendo esta forma de pensar fue fiel a sus ideas incluso cuando le dan el Oscar se produjo un pequeño escándalo a ver él estaba totalmente convencido que no le iba a dar el Oscar porque había criticado al cine estadounidense Hollywood le sentaba como una patada en los cataplines él había dicho nada me disgustaría más moralmente que recibir el Oscar no lo tendría en mi casa y encima para colmo lanza el bulo cuando le dice bueno pues usted está nominado para el Oscar a la mejor película extranjera y dicen bueno hombre yo creo que sí porque he pagado 25.000 dólares a la academia y entonces van y se lo creen y entonces dice ha sobornado a la academia con 25.000 dólares y se lo dan entonces al dárselo el bulo corrió mucho más dice bueno o sea que se compran los Oscars y luego tuvieron que desmentir su productor en fin casi le corre a gorrazos como diciendo Sibel Le Mar pero como dices eso por Dios esto es totalmente neutral todo lo contrario además teníamos todos los argumentos para que no nos dieran el Oscar además no lo recogió él no lo recogió porque pasaba entonces todo este tipo de cosas llama mucho la atención porque dice se lo dieron a pesar suyo o sea no tenía ningún interés y no tenía casi ninguna posibilidad de ganarlo porque les había puesto verdes a todos bueno pero sí es verdad que se hizo muy amigo de distintos directores y distintos actores por ejemplo se hizo muy amigo de Charles Chaplin Charles Chaplin le invitó una vez a su casa porque había visto una escena de Luis Buño el borracho en donde arremetió era un día de Navidad y arremetió contra el árbol de Navidad y contra los regalos que había en el árbol de Navidad entonces bueno le dio por romper el árbol por romper los regalos y estaba Charles Chaplin entonces bueno pues a partir de ahí nadie quiso saber nada de Luis Buño y bueno esto es un salvaje que cuidado con él y va a Charles Chaplin y le invita a su casa a cenar porque le llamó la atención y le dijo uy que tío más simpático es que español este que caragonés un innovador y cuando le lleva a su casa que también tenía un árbol de Navidad le dice Charles Chaplin dice si quieres empieza rompiendo el árbol de Navidad y así ya nos quitamos una cosa de encima verdaderos genios dos genios el otro día estaba viendo algunas en una colección de DVDs que tengo de Charlotte y es que son desternillantes hay cosas que no cambian de no se hacen viejas no se hacen viejas muchos de los cortos de Charlotte han envejecido han envejecido muy bien pero no es nuestro no es nuestro protagonista es Buñuel y estábamos hablando de ese aspecto surrealista hemos hablado también de ese aspecto religioso él iba vendiendo la imagen de ateo pero lo comentábamos me lo comentabas a micrófono cerrado antes de comenzar el programa muy apegado a su tierra a Aragón en este caso también a Teruel a Calanda era un absoluto crédulo seguidor tenía mucha fe en la Virgen del Pilar en la historia del milagro del cojo de Calanda exacto que chocas un personaje fíjate que él se reía de la iglesia él vestía de cura pero se vestía de cura para hacer parodia lo hizo en Toledo lo hizo en Madrid y lo hizo en París no tenía ningún tipo de problema pero él decía una cosa no me toquéis la Virgen del Pilar y el milagro el milagro se refería al milagro del cojo de Calanda de 1640 porque en eso sí creo pero en eso algo tenía ahí el milagro del cojo de Calanda es un muchacho que le faltaba una pierna y de pronto le aparece de pronto invoca a la Virgen del Pilar y en una noche hace una especie de cirugía sobrenatural y aparece con esa pierna que durante unos años todo el mundo la había visto sin la pierna porque se la cercenó un coche la rueda de uno de los carros bueno pues eso es uno de los grandes milagros en fin de los más honoros y él decía que eso no se lo tocara o sea que otras cosas bueno se podía reír se podía mofar es verdad que cuando analizas un poco la biografía de Luz Buñuel sí jugaba un poco con esa ambigüedad él por una parte iba de ateo iba de anarquista iba pues de persona que se ríe de cualquier símbolo religioso pero sobre todo por eso porque representaba un poco lo caduco lo carpetobetónico esa España de la que él huyó carpetobetónico me encanta sí pero te encanta la palabra y sobre todo porque a raíz de la guerra civil pues bueno le hicieron la vida imposible también precisamente por sus ideas y eso quedó ahí un poco resentido pero claro cuando tuvieras un poco su filmografía una persona que realmente fuera atea no hubiera realizado Nazarín o no hubiera hecho Viridiana o no hubiera hecho Simón del Desierto o no hubiera hecho la Vía Láctea y te cuento algo más Nacho cuando él muere al final ya tengo una hada longeva él muere en México y sus cenizas se guardan se guardaron en un momento determinado hasta que luego se depositan en Calanda se guardaron en la capilla de la Universidad Nacional de México o sea en la capilla no en otro lugar porque se sabe que durante esos últimos años donde bueno él vio ya la muerte de cerca y posiblemente pues se hizo más creyente de lo que nos imaginamos tenía un un confesor tenía un por decirlo así más como un asesor espiritual y ese asesor espiritual luego lo confesó y dice no no Buñuel venía a mí me comentaba ciertas cosas estamos hablando cuando ya tenía más de 70 años cuando ya tenía unas enfermedades hepáticas cuando le habían cuando le operan también del páncreas en fin ya empieza a decaer físicamente se queda sordo casi no ve y una de las obras que él lee en los últimos años o los últimos meses es la vejez de Simón de Beauvoir o sea le obsesiona la muerte le obsesiona la vejez y parece que recala un poco en ese mundo espiritual ese mundo católico hasta el punto de vista que sus cenizas estuvieron en esta capilla hasta que al final sus hijos los dos hijos que él tuvo la recogen y las extienden por un monte de Calandra por el monte Tolocha entonces a partir de ahí esas cenizas son las que se dispersan pero durante mucho tiempo ya te digo estuvieron en este lugar donde hay mucha gente que le llama la atención porque él siguió teniendo vinculaciones aunque fuera a nivel más inconsciente aunque fuera de una manera callada pero él nunca renegó del todo de la religión y por supuesto del culto a la Virgen del Pilar que para él era sagrado e intocable lo decíamos la semana pasada que uno puede tener las ideas que sea pero los aspectos quizás más humanos en definitiva hablando de Notre Dame en este caso pues tienen su sentido en la biografía de Luz Buñuel que tomaba la Virgen del Pilar la que te trae en Zaragoza como algo muy cercano algo muy íntimo algo muy humano totalmente por eso digo que es una personalidad compleja es muy difícil entenderle porque cuando tú vas viendo anécdotas peculiaridades pues dices bueno madre mía este como estaba por una parte le gustaba emborracharse darse a la vida padre bebía muchos Dray Martini se sabe que también le gustaba filtrear con mujeres le gustaba vivir bien pero eso no quita para que él tuviera también una forma de entender el mundo mucho más amplia de lo que lo entendían sus coetáneos de ahí que se adelantara su tiempo ya sabes que todos los que se adelantara su tiempo al final sufren las consecuencias entonces como el golpazo se lo lleva el clavo que sobresale pues él sobresalía en muchas cosas era un auténtico genio en muchas cosas pero su vida su vida moral no iba acorde por decirlo así a su vida más artística entonces mucha gente no entendía muy bien esta dicotomía pero bueno ahí están sus obras ahí están sus frases he recogido un par de ellas que a mí particularmente me llaman la atención porque una tiene mucho que ver con los temas que solemos tratar decía que el misterio es el elemento clave en toda obra de arte él hablaba siempre de ese misterio que me parece que es la pieza fundamental y también decía el amor sin pecado es como un huevo sin sal entonces ese toque de pecado de transgresión para él era fundamental no entendía que se pudiera hacer lo mismo que hacían los demás él canalizó su creatividad a través del cine como lo pudo haber hecho por otras vías en sus memorias por ejemplo el último suspiro son memorias que recomiendo porque describe además con total frialdad pero también con una literatura bastante florida pues todas estas pripecias que estamos contando aquí y él tenía esa virtud esa forma de entender ese mundo que le tocó vivir un mundo convulso porque ni más ni menos que una guerra civil una guerra mundial pero aún así se pudo salvar de la quema de muchísimas cosas a sabiendas de que había mucha gente que le quería quemar por sus ideas por su forma de pensar y por su forma de ser bueno pues chapó para él porque si alguien llevó hasta las últimas consecuencias el surrealismo fue él es verdad que otros no lo llevaron tanto porque murieron pero también por desgracia pues de García Lorca que fue como su amigo del alma y que si hubiera sobrevivido García Lorca a la guerra civil si no lo hubiera fusilado estoy totalmente seguro que hubieran hecho un binomio perfecto a la hora de crear muchas cosas porque los dos tenían unas ideas muy parecidas a pesar de que eran de tendencias sexuales religiosas y políticas muy diferentes pero les unía una cosa que era el arte el genio y el arte en efecto la figura de Luis Buñuel es quizá uno de los personajes más carismáticos del siglo XX nació en 1900 falleció en 1983 como digo recibió el primer Oscar en el año 1972 para un cineasta un cineasta español él ha sido el protagonista de nuestro cronovisor junto con Jesús Callejo tenemos hoy la lengua de trapo no sé qué nos pasa Jesús lo dicho muchísimas gracias una semana más por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchísimas gracias a ti Nacho cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia con Nacho Ares dejamos atrás el mundo de Luis Buñuel continuamos en Ser Historia pasamos de página nuestro particular libro de historia y damos paso a nuestra compañera Cristina García que casi semana a semana nos trae su sección de historia y deporte en esta ocasión la historia del himno de la Champions y el Liverpool que tiene infinidad de anécdotas con un perfil histórico que estoy seguro que muchos de ustedes que muchos de vosotros desconocíais ¿Qué tiene que ver la Champions League la máxima competición de clubes de fútbol a nivel europeo el compositor alemán Georg Friedrich Handel y las ceremonias de coronación de los reyes ingleses pues mucho más de lo que pensamos primero descubramos qué tiene que ver Handel con las coronaciones de los reyes ingleses y luego explicamos su relación con la Champions va desde su coronación el 11 de octubre de 1727 Jorge II fue el segundo rey de Gran Bretaña e Irlanda de la casa alemana de Hanover al principio de su reinado Jorge II gozó de cierta popularidad por haber cedido gran parte de su poder al Parlamento sin embargo aunque Jorge II estaba mucho menos germanizado que su padre del que se dice que jamás pronunció una palabra en inglés su reinado se caracterizó por una excesiva prioridad a los asuntos alemanes posiblemente este fue el motivo por el que para su coronación en la abadía de Westminster eligió al alemán Georg Friedrich Handel para componer los cuatro himnos del servicio religioso aunque Handel gozaba de una gran reputación y era ya súbdito británico no era el más antiguo en el escalafón musical de la Casa Real por lo que se deduce que su origen alemán pesó mucho más así el día de la coronación de Jorge II en 1727 con un coro de unas 50 voces y una orquesta de aproximadamente 170 músicos sonaron los Coronation Eitens los cuatro himnos creados por Handel entre los que destacó el primero Zadok de Priest Poco después de trasladarse a vivir a Inglaterra en 1710 el compositor alemán Georg Friedrich Handel se convirtió en director y responsable de la música sacra de su nuevo país de acogida cargo conocido algo así como maestro de capilla codeándose con la flor y la nata británica llegó a dirigir la prestigiosa Royal Academy of Music donde recibió múltiples encargos por parte de la monarquía inglesa entre ellos esta composición la Coronation Eitens el texto original de esta composición la letra deriva de un fragmento del primer libro de los reyes que relata la unción de Salomón como nuevo rey de Israel por parte del sacerdote Sadok y el profeta Natán y dice algo así viva el rey larga vida al rey que el rey viva por siempre amén y aleluya este pasaje este pasaje del antiguo testamento se leyó por primera vez en la ceremonia de coronación de Edgar el pacífico en el 973 tradición que se mantuvo hasta el ascenso al trono de Jorge II en 1727 el himno Sadok de Priest de Handel basado en estos textos gustó tanto que se decidió que a partir de aquel momento en las sucesivas coronaciones de reyes británicos siempre se interpretase sonaba entonces y suena y esta composición Sadok de Priest se ha utilizado desde entonces en todas y cada una de las ocho ocasiones en las que se ha coronado un nuevo rey o reina de Gran Bretaña Jorge III Jorge IV Guillermo IV Victoria I Eduardo VII Jorge V Jorge VI e Isabel II y no me he saltado a Eduardo VIII no es que no llegó a ser coronado la última vez que fue utilizado oficialmente este himno en una coronación fue en la de Isabel II el 2 de junio de 1953 a buen seguro Sadok de Priest sonará también en la coronación del príncipe Carlos si es que llega a producirse algún día y hasta aquí la historia de Handel la corona inglesa y su Sadok de Priest pero que tiene que ver todo esto con la Champions League con la Liga de Campeones pues que en 1992 la Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol es decir la UEFA quiso realizar algunas modificaciones en su competición más famosa que por aquel entonces se llamaba la Copa de Europa entre estas modificaciones se decidió el cambio de nombre a partir de entonces se pasó a llamar UEFA Champions League y querían ponerle un himno el himno se encargó al compositor británico Tony Brighton y este en lugar de realizar una composición original presentó una versión modificada con varios arreglos del Sadok de Priest de Handel el cual desde entonces se ha convertido en el emblema musical de la Champions League suena en cada inicio de partido Desde que le hicieron el encargo desde el minuto uno Brighton tuvo claro que tenía que ser una versión especial para un público especial así lo explicaba en un documental producido por la UEFA hace algunos años Brighton recibió el encargo en 1991 le pidieron que pusiera música a los partidos de fútbol más importantes del continente a la competición que corona a los reyes del fútbol europeo hasta este encargo Brighton había sido arreglador y director de musicales del West End londinense tenía nombre en el mundo de la composición teatral pero hasta ahí nada comparado con la fama que le dio este encargo le pidieron que huyera de los típicos cánticos de aficionados de las gradas la UEFA quería algo más elegante con más estilo fue entonces cuando Brighton recordó que la música clásica podría ser la mejor opción en 1990 había funcionado muy bien el disco que hicieron los tres tenores Josep Carreras Luciano Pavarotti y Plácido Domingo para la Copa del Mundo de Italia en 1990 eso le inspiró así nació el himno más reconocible del fútbol el himno de la Liga de Campeones no fue una versión exacta claro básicamente lo que hizo Brighton fue simplificar las líneas melódicas tanto en la parte orquestral como en el coro reduciendo además en dos minutos su duración la de Handel dura cinco minutos y el himno dura tres así el coro entona los simples versos en frases cortas y precisas haciéndola mucho más recordable el resultado es una melodía de cerca de tres minutos de duración que fue grabada por la orquesta filarmónica real y que se ha convertido en la banda sonora de la Champions un elemento muy importante que añade Brighton y que la distingue de la original es el uso prominente del arpa que en época del maestro barroco de Handel todavía no era común en las orquestas desde su composición se ha utilizado al inicio de cada partido de la Champions League y en las finales lo han interpretado artistas de la talla de Jonas Kaufmann Maritza Andrea Bocelli o Juan Diego Florez que la interpretó en castellano en la final jugada en el Bernabéu en Madrid en el 2009 justo antes del partido de la final entre el Bayern de Múnich y el Inter de Mila es tal la repercusión del himno de la Champions que hay vídeos en Youtube de la gente interpretándolo de diversas formas desde alguien tocándolo con una bubucela hasta novios y novias de medio mundo que deciden caminar hacia el altar con el himno de fondo de hecho según una encuesta realizada por varios medios en Europa el 98% de las personas encuestadas dijo que sí reconocía el himno de la Champions League aunque no les gustase el fútbol ¿y qué hay de la letra de este himno? pues es un conjunto de frases sencillas que enfatizan que se trata de los mejores y se alterna en los tres idiomas principales de la UEFA inglés, alemán y francés y antes de terminar os cuento que el himno de la Champions no es la única canción que se ha reconvertido a himno seguro que si hablamos de himnos emblemáticos a muchos os viene a la cabeza este el famoso You'll never walk alone creado por los hinchas del Liverpool en las gradas de Anfield Road es una canción que compuso Richard Rodgers y Oscar Hammerstein segundo para el musical de Broadway Carrusel en 1945 la canción se hizo popular durante la segunda guerra mundial ya que muchos de los asistentes a esta representación a este musical tenían familiares desplazados en la guerra y se sentían identificados con su letra con ese nunca caminara solo acordándose de sus familiares en las trincheras de media Europa desde entonces muchos fueron los que versionaron esta canción de Frank Sinatra a Elvis Presley pero la más famosa fue la que interpretó un grupo de Liverpool llamado Jerry and the Passmakers en octubre de 1963 alcanzaron el número uno en las listas británicas gracias a su versión del You'll Never Walk Alone y acabamos con el dato curioso que al igual que el himno de la Champions este también lo tiene ¿cómo nació? ¿cómo se creó esta versión? pues resulta que en aquella época era costumbre en los campos de fútbol ingleses escuchar el top 10 de la lista de éxitos antes del comienzo del partido cuando la canción dejó de ser número uno y dejó de sonar las gradas de Anfield reaccionaron de forma espontánea coreándola convirtiéndose así desde entonces en el himno del Liverpool en 1982 el club decidió que el título de la canción You'll Never Walk Alone formase parte para siempre del escudo del Liverpool ¿alguna vez se calmará este hombre? supongo que el mal genio viene con el talento uy entonces Dios me libre de tener talento para la música yo a mis panes no les grito como él grita a sus cantantes bueno o a usted eso no es muy cristiano si usted me permite decirlo no se preocupe por mí señora Smith hace mucho ya que sirvo al maestro Hende y ya estoy acostumbrado Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena SER Continuamos en SER Historia y después de la historia del deporte que cada pocas semanas nos trae nuestra compañera Cristina García no dejamos el aspecto más lúdico de la historia en esta ocasión nos centramos en la historia de los juguetes y más en concreto en la historia de la muñeca en nuestro país en España Hablar de muñecas en España es hablar de una localidad de la provincia de Alicante Onil un pueblo que desde el siglo XIX ha estado construido y dedicado prácticamente en toda su infraestructura e industrial al juguete y especialmente a las muñecas Empresas tan conocidas como Famosa fábricas agrupadas de muñecas de O'Neill Sociedad Anónima que es el acrónimo de esta empresa y que desde hace décadas regalan sueños ilusiones a los más pequeños a niños y a niñas son un referente de la calidad de un elemento con el que todos hemos crecido y con el que todos nos hemos servido para desarrollarnos instruirnos aprender y en definitiva desarrollarnos como seres humanos en la localidad de O'Neill se encuentra el Museo de la Muñeca estoy convencido de que muchos de los que nos están escuchando ahora cuentan con la idea de mire que reportaje más bonito nos ofrece Nacho en Ser Historia para volver un poco a nuestra infancia nuestros primeros años de vida con ese entretenimiento con los juguetes y otros piensan quizá en el aspecto más terrorífico que tienen las muñecas o los muñecos que en las últimas décadas también por esos referentes que tenemos en la literatura y en el cine de terror pues para muchos una muñeca un muñeco más que dar una sensación agradable produce miedo sin embargo el Museo de la Muñeca en O'Neill tengo que reconocer que es la muestra más elegante que conozco de este tipo de objetos conozco otras instituciones como el el Victoria and Albert Museum de Londres que tiene también una colección de muñecos y de muñecas y sin embargo yo creo que por la calidad la historia y los referentes que hay alrededor de O'Neill el museo del que vamos a hablar se lleva la palma y yo creo que se ha convertido en el referente mundial en este género lo hemos visitado de la mano de Marcos Pardines que es concejal de Cultura y Turismo en esta localidad como todos los onilenses Marcos tiene una vida vinculada a las fábricas de juguetes el trabaja ahora como digo de concejal en el ayuntamiento pero ha trabajado por ejemplo en Playmobil que es no solamente uno de nuestros grandes amigos y referentes en ser historia porque todas las semanas recordad que utilizamos sus muñequitos para hacer los avances del programa y precisamente en O'Neill está la fábrica de Playmobil ibérica no podía ser de otra forma pero como vamos a descubrir en los próximos minutos el museo de la muñeca de O'Neill cuenta con infinidad de referencias a las marcas más conocidas a las historias más conocidas y sobre todo a los recuerdos ahora que nosotros ya bordeamos casi los 50 pues más entrañables el propio edificio en el que se enclava este museo de la muñeca en O'Neill tiene su historia una historia también vinculada a esos hombres que en el siglo XIX apostaron mucho dinero precisamente por el mundo de las muñecas nos encontramos en el museo de la muñeca que se enclava dentro de un palacete de finales del siglo XIX que mandó construir don José María Payalonso de Medina real hombre de gentil casa y capa y boca este hombre era sobrino del cardenal Payá el cardenal Payá fue una persona muy influente de finales del siglo XIX ya que bautizó un rey eligió un papa y fue confesor de la reina María Cristina este señor se casa con una hija de indianos de Novelda y la mujer era muy enfermiza según ponen las cartas y le pide a la reina poder volver al pueblo a su pueblo a trabajar desde aquí para la corona pero desde aquí él era notario de Real Capilla y se construye este palacete la reina le da permiso y se construye este palacete este palacete entran de sus otras la guerra civil y ¿qué hacemos? se juntaron todos los empresarios de la época de muñecas que están en este cuadro y compraron la casa a raíz trabajador yo tengo dividieron el precio de la casa creo que salió a 1.100 pesetas por trabajador yo tengo tantos trabajadores tanto dinero pongo y compraron este edificio se lo compraron al constructor con la única condición de que fuera museo de la muñeca aquí no puede haber otra cosa si no tiene que volver al constructor que es el que lo vende a esta asociación de fabricantes esta asociación lo cede al ayuntamiento en esta unión porque no se asociaron sino se unieron y lo regala al ayuntamiento a su vez para que él haga aquí el museo de la muñeca pasa muchos años hasta que por fin en el 2000 se consigue la restauración con varias subvenciones y se consigue y estamos ahora en el proceso de musealización veréis que hay salas con vitrinas y salas que no porque estamos en pleno proceso de musealización esto es muy grande y hace falta pues bueno como todo y en breve nos van a conceder ya el título por fin de colección museográfica que como todo todo tiene un proceso si viajamos en el tiempo al siglo XIX y lo hacemos en esa España en donde muchos dicen y yo creo que con razón que la revolución industrial no tuvo el mismo apego ni desarrollo al que se vivió por ejemplo en Reino Unido en Francia en Alemania en otros lugares del continente europeo nos podemos imaginar como eran las condiciones de trabajo es cierto que las fábricas de muñecas permitieron que muchas familias salieran adelante y O'Neill y otras localidades de alrededor pues beneficiaran de todo ello eso es innegable pero el trabajo era muy duro el trabajo era muy duro y en ocasiones esas tareas quizás las más duras también recaían en mujeres y también en niños Marcos nos comenta como eran bueno esos inicios de los trabajos de las mujeres de los niños y también en ocasiones las huelgas que se llevaron a cabo para intentar reclamar mejoras en las condiciones laborales lo que tenemos en esta sala actualmente es representadas todas las empresas que siguen fabricando en la actualidad un poco una muestra de representación y algunos cuadros en el proceso industrial y plantillas de antiguas fábricas de muñecas las mujeres aquí son la parte fundamental de la industria y de todo y aquí en O'Neill mucho muy importante en la época fueron las primeras en que se juntaron en que hicieron su revolución sus huelgas o sea es muy importante la mujer en O'Neill y claro también desgraciadamente los niños y de hecho esto de los niños ha seguido arrastrándose hasta prácticamente la actualidad porque aquí nos hemos criado todos rodeados de muñecas de cabezas de muñecas en las casas ha habido mucha industria es una industria muy artesanal con lo que se necesita mucha mano de obra artesanal y en casa se hacía mucho trabajo entonces tú llegabas del colegio y tenías tu ayuda a la familia tu labor de cortar lacitos de poner ojitos o de cualquier cosa que tenga que ver con la muñecas que los niños se ha arrastrado prácticamente hasta casi la actualidad pero como fueron esos inicios en O'Neill y la fabricación de muñecas quien fue el primer ideólogo el primer genio que tuvo la idea primigenia la idea inicial de comenzar a fabricar juguetes en especial muñecas y luego hacerlo con una calidad tan extraordinaria para poder desarrollar y convertirse pues en un referente mundial porque hoy por hoy O'Neill es el referente mundial en la fabricación de juguetes y las empresas y los países para los que trabaja a lo largo y ancho del planeta así lo demuestran vamos a conocer cuáles eran esos inicios de la fabricación y los verdaderos genios de ese trabajo en O'Neill nos dedicábamos a la alfarería por la silla que tenemos en la sierra que realizábamos alfarería vidriada pues los conductos del agua o jarrones y un guardia civil retirado en 1870 se retira de los tercios de la guardia civil y dice yo ahora que me dedico y como el hombre era artista o sea sabía pintar y esculpir él se da cuenta que las muñecas solo llegan a los ricos y si lo popularizo y hago y de barro empieza a hacer muñequitas de barro y empieza a comercializarlas y crea el primer taller artesanal de muñecas de España viendo el éxito unos adinerados de la localidad se asocian y crean lo que será la primera industria a nivel nacional de muñecas llegando a vender en 1905 más de un millón de muñecas y exportar una barbaridad entonces visto el éxito todo el mundo se deja a la alfarería y se dedica a hacer muñecas después del barro y tras muchos intentos tanto Ramón como luego ya Eduardo Juan crean una pasta a la que le añaden porque claro las muñecas de barro tenían una vida muy poco útil y además costaban mucho de transportar llegaban todas rotas se dan cuenta que hay que inventar algo porque sí que hay mercado pero el producto hay que mejorarlo inventan una pasta gacha que le llamamos nosotros pero no deja de ser un tipo de cartón piedra a la que añadiendole una masa de harina corteza de pino picado le añaden sosa cáustica y le añaden cartón y empiezan a generar mediante moldes o las manos los que son los brazos los pies estos los sumergen en una cola que también patentan estamos hablando de finales del siglo XIX también patentan la cola el modo de hacerlo a nivel mundial las pintan las decoran estos son los ojos pestañas cejas todo coser todo hasta que queda un producto tal que así hemos hablado barro gacha esto ya empieza el plástico aquí ya llega el plástico es el mismo producto que se hizo con cartón piedra pero los primeros utilizaron los moldes y todo para hacerlo con plástico evidentemente cambiar toda la maquinaria estamos ahí a años 40-50 sería una burrada entonces aprovechaban el mismo modelo la cabeza sí que es de cartón piedra pero los brazos ya empiezan a introducir el plástico renovarse o morir que diría alguno adaptarse a los nuevos tiempos a las nuevas generaciones y sobre todo aprovechar esos avances en la tecnología para poder disfrutar de un producto mejor de un producto de calidad y sobre todo de un producto artesanal que quizá pensamos que las fábricas hoy la maquinaria los elementos mecánicos lo consiguen absolutamente todo es cierto pero no deja de ser todo bastante artesanal en el sentido de que esas máquinas hay que manejarlas y sobre todo hay algunos aspectos más del ingenio quizá que de la propia factura industrial que permiten que el producto sea extraordinario tal y como sucede en las numerosas fábricas de muñecas y de muñecos que hay en O'Neill tiene que ser perfecto porque es lo primero que vemos de una persona el ojo si el ojo está un poco bizco no lo va a querer nadie si el ojo tiene una pestaña rota no lo va a querer nadie o sea que veamos cualquier cosa estos dos mecanismos de ahora bueno esto ya se ha inventado en los 70 pero que se abre y se cierra pero podemos ver que a finales del 19 no, a mediados ya utilizaban sistemas para abrir y cerrar ojos mediante contrapeso el pelo algo muy muy curioso ¿cómo hacían el como que ponían el de pelo antes? pelo natural estos son pelucas de pelo natural claro, imaginaos lo que valdría una muñeca con pelo natural ¿qué hicieron o qué inventaron para poder adquirir y abaratar? esto es lana de oveja del tíbet de cabra del tíbet por su largaria por su color un blanco puro se podía tintar de muchos colores y su largaria podían hacer pelucas muy chulas esto imaginaros del siglo XIX del tíbet aquí que tardarían venir una caja de lana del cabra del tíbet por eso las muñecas eran exclusivas ¿qué hicimos en Onil? abaratar popularizar y llegar a más población según el tratamiento que tenía la muñeca era más cara o más barata y ahora ya no hacemos esto nos vamos al hierro llega el plástico los hornos de plástico los hornos este es el trabajo más duro de todos los de la muñeca imaginaros estas baterías esta por ejemplo es la de la Nancy son cabezas de Nancy se hace una vez tienes los moldes se ponen varios juntos del mismo modelo plástico caliente derretido se llenan que es lo que está haciendo aquí se llenan todos los moldes se mete en un horno donde alcanzan temperaturas de casi 50 grados se rotomoldea o sea se mueve para que el plástico llegue por todo la cabeza y una vez el tiempo justo tiene que sacarlo el trabajador que es lo que está haciendo aquí en caliente si esto se enfría ya no sale de aquí dentro entonces es un trabajo muy duro porque es en caliente en verano se alcanzan temperaturas muy elevadas es un trabajo bastante duro el más duro de la muñeca pero en la fabricación de muñecas la industria va mucho más allá y el desarrollo va mucho más allá de lo que es la creación del simple cuerpo de la criatura del queco del muñeco según descubrimos en el museo de la muñeca de O'Neill Marcos Pardines concejal de cultura y turismo de esta localidad alicantina nos habla de los aspectos que rodean desde el punto de vista industrial al muñeco o a la muñeca están claro los peluqueros los sastres los zapateros los que crean esos objetos con los que luego interactúan los muñecos y que lo convierten realmente en el reflejo de la actividad humana que van a desarrollar los niños y niñas cuando jueguen con ellos una historia realmente fascinante ya tenemos la muñeca ahora hay que vestirla zapatos bueno Petreria en el da sus moldes su todo sus zapatos sus modistas sus zapateros sus costureros o sea todos los oficios del mundo que tiene la persona los tiene la muñeca es decir una muñeca ha pasado si antes pasaba por 25 ahora pasa por 20 manos es completamente artesanal una muñeca de O'Neill es un producto artesanal estás comprando artesanía evidentemente detrás de este mundo hay un diseño hay un todo a pesar de llevar ya tantos años no ha evolucionado tanto la maquinaria evoluciona pero la mano del hombre es fundamental entonces desde aquí desde el museo lo que queremos impulsar es sobre todo el producto que tenemos en O'Neill la calidad que tenemos en O'Neill y que por fin tuvimos ahí unos años evidentemente que todo el mundo se iba al mercado asiático pero cuando nos damos cuenta que el producto bueno lo hacemos aquí pues la gente la verdad es que estamos volviendo a ser uno de los mayores exportadores el 90 si no me equivoco de la fabricación nacional se hace el O'Neill el 90 y se exporta muchísimo también del producto Recomendamos a todos claro que si que se acerquen a visitar a O'Neill al museo de la muñeca donde van a descubrir no solamente la historia de las muñecas tienen una sala también no lo hemos comentado en donde hay reproducciones de los muñecos más antiguos hay una muñeca de paleta egipcia hay otras referencias de otras culturas y todo ello nos acerca a viajar en el tiempo desde la prehistoria sobre todo hasta el siglo XIX y el siglo XX en donde esta industria en esta localidad alicantina ha tenido un desarrollo tan grande y sobre todo en la tercera planta en la superior vamos a encontrar una planta entera dedicada a Playmobil que es no solamente los grandes amigos de Ser Historia sino también desde comienzos de los años 70 cuando nació esta industria alemana esta empresa alemana a la que también hemos dedicado un bloque en Ser Historia hace varias temporadas para hablar un poco de ese trayecto desde la década de los 70 hasta nuestros días en donde vamos a descubrir como digo pues infinidad de esos muñecos y muñecas que todos tenemos en mente por anuncios de televisión por haberlo visto con nuestras hermanas con nuestros hijos con nuestros padres en diferentes momentos de nuestra vida y que en definitiva como sucede siempre son de alguna forma parte de nosotros mismos eso no lo tenemos que olvidar que siempre nos queda quizá esa huella ese aspecto más infantil en todos que nos hace permitir que no seamos tan permeables a las circunstancias que nos rodean y recordar con añoranza todos esos tiempos pasados que hemos vivido siempre con muñecos y con muñecas y ahora Alexei descansa mañana te contaré una historia que te va a encantar si me duermo me la contarás no te irás a ninguna parte ahora descansa Rasputín no sé cómo agradecerte todo lo que alguien debe quedarse al lado del niño mientras duerma voy a esperar fuera Ana acompaña al señor por favor Ser Historia con Nacho Ares todo lo que quisiste saber de la historia la madrugada del sábado al domingo en la cadena Ser este programa se va a convertir casi en un programa dedicado al cine en exclusiva es broma hemos comenzado con Buñuel en nuestro cronovisor y ahora continuamos con una figura en nuestra sección de Historia y Cine que marcó un poco el devenir de los acontecimientos en la Segunda Guerra Mundial sobre todo por tratarse de una mujer una cineasta vinculada al mundo nazi me estoy refiriendo a Leni Riefestal nos lo cuenta nuestra compañera María Belchi mi vida ha sido igual me han amado y odiado e igual que Junta pierde su ideal cuando se rompe el cristal yo perdí mis ideales al final de aquella terrible guerra la película fue como una premonición del destino que me esperó esta semana abrimos nuestra sección con un personaje que hará las delicias de los amantes de la Segunda Guerra Mundial para ello aprovecharemos el aire gélido que nos acompaña estos días para trasladarnos a las frías montañas de la Alemania de los años 30 en estas cumbres se gestaría un género el cine alpino donde daría sus primeros pasos la oscura figura que hoy nos ocupa la grandiosidad del paisaje de montaña serviría como escenario a esta controvertida cineasta para expresar sus ideales y ensalzar la supuesta raza aria historia y cine se unirán bajo el firme mando de una ambiciosa mujer Leni Reifenstahl gracias por organizar una noche alemana no tenía alternativa pero de nada me encantan las películas de alpinismo de Reifenstahl sobre todo Pitzpalü es agradable conocer una chica francesa que admira a Reifenstahl admiración no sería la palabra que describe mis sentimientos hacia la señorita Reifenstahl pero si admira al director Pabst ¿no? ha puesto su nombre en la maquesina y no tenía ninguna obligación soy francesa y los directores son respetados en este país los alemanes también los alemanes también escuchábamos escuchábamos un fragmento de la película malditos bastardos de Quentin Tarantino un particular homenaje al cine del tercer Reich donde se atisban numerosas referencias actores y directores alemanes entre la sangre y violencia tan características de este director es inevitable descubrir sentimientos enfrentados cuando se habla de Leni Reifenstahl capaz de elevar el género documental a la categoría de arte y al tiempo participar de uno de los genocidios más atroces de la historia de la humanidad escuchamos su testimonio en el documental de Rai Miller Leni Reifenstahl una vida de luces y sombras del año 1993 ¿cuál fue mi responsabilidad? en aquella época el 90% de la gente estaba a favor de Hitler ¿debía haberme unido a las filas de la resistencia? hubo muy poca gente que lo hizo ¿debería haber sido yo una de ellas? la película para mí no era un asunto político era un trabajo habría rodado exactamente igual en Moscú de haber tenido que hacerlo aunque hubiera preferido no hacerlo o en América si se hubiera producido allí un acontecimiento de ese estilo una tarde de invierno en Berlín su carrera truncada de bailarina guiará sus pasos hasta un cine donde se proyectan las películas alpinas de funk tan fascinada queda que no duda en escribirle sus secuencias estaban llenas de movimiento las nubes se movían llenas de vida nunca se había visto algo semejante funk estaba abriendo un nuevo camino su uso de la cámara lenta de la luz de la composición era puro arte además de una forma de trabajar completamente nueva para aquella época yo no sabía mucho de cine pero me di cuenta de que por primera vez estaba viendo en la pantalla una forma muy especial de arte a los pocos meses estaba rodando con él títulos tan conocidos como la montaña sagrada o el famoso el infierno blanco de pitch paloo hablaba con el capitán de origen desconocido nací en un pueblo de las montañas a la sombra del pitch paloo ¿la montaña? sí allí todos hablamos así ¿ha visto la película de riefenstall? sí entonces me habrá visto recuerda la escena donde esquían con la entorcha su ambiciosa personalidad la llevará a convertirse en directora donde cosechará sus mayores éxitos por una curiosa combinación de fortuna e innegable talento durante el rodaje de su película La luz azul cae en sus manos un libro que cambiaría irreversiblemente la trayectoria de su carrera mi lucha el nacionalsocialismo se abría ante ella como una revelación y como ya le pasará en el cine no dudará en contactar con Hitler para solicitar con él una entrevista en poco tiempo y cuando la popularidad de Hitler aún estaba empezando Lenny había conseguido pasar a formar parte de su círculo más íntimo quería conocerle porque pensaba que quizá fuera el hombre que podía salvar a Alemania cuando pregunté a su ayudante si contestaría a mi carta me dijo el Führer se emocionó al ver la escena de su baile junto al mar en la montaña sagrada en septiembre de 1933 Hitler pide a la cineasta que ruede el congreso del partido nazi en la emblemática ciudad de Nuremberg la cinta bajo el título la victoria de la fe se creyó durante mucho tiempo perdida y la propia Reifenstall se desvinculó de ella por su escasa calidad técnica se trataba en realidad de un laboratorio de pruebas para la película que realmente encumbraría a la directora el triunfo de la voluntad no la primera no puede considerarse como una película del congreso del partido me limité a hacer algunas tomas porque Hitler quería que lo hiciera no tiene nada que ver con mi trabajo como cineasta si quiere hablar del aspecto técnico solo puede hacerlo de el triunfo de la voluntad a un año de iniciarse la segunda guerra mundial se estrenaba una nueva película que bajo el título de Olimpia mostraba las grabaciones realizadas durante las Olimpiadas de Berlín del año 1936 el gusto estético de la directora es innegable y esta película hace gala de novedosas tomas y propuestas como la de colgar cámaras en el cuello de los atletas para realizar planos objetivos en su llegada a meta dentro de tres días Joseph Goebbels va a estrenar una de sus nuevas películas en París qué cinta señor la película se titula El orgullo de la nación entre los asistentes a este feliz y dramático evento estarán Goebbels Goehring Bormann y el alto mando alemán incluidos oficiales de alto rango de las SS y de la Gestapo así como figuras de la industria cinematográfica nazi toda la plana mayor esencialmente tendremos todas las manzanas podridas en un mismo saco el objetivo de la operación Kino reventar el saco con el final de la segunda guerra mundial Lenny trataría de desvincularse por completo de los nazis negando cualquier tipo de participación o implicación en sus actividades para ello mentiría negaría evidencias y defendería el mero afán artístico de todas sus creaciones en el año 2003 moría con 101 años una de las personalidades más conflictivas sin duda de la historia del cine en la cadena SER SER Historia con Nacho Ares Drácula un nombre que inspira miedo y terror un asesino sediento de sangre inmortalizado en novelas y películas las impactantes leyendas de este vampiro se han transmitido a través del folclore de los mitos y del éxito editorial del autor irlandés Bram Stoker Drácula inspirado en un príncipe rumano del siglo XV llamado Vlad el Empalador como escuchamos en este fragmento de un documental de Canal Historia la figura de Drácula ese arquetipo que en la cultura occidental hoy tenemos implantado de una manera tan intensa viene de la mano de un escritor irlandés Bram Stoker nacido en el año 1847 y fallecido en 1912 han pasado más de 100 años desde su fallecimiento y la obra de Stoker principalmente esta novela Drácula ha marcado quizá el devenir y la inspiración de muchos autores y de muchos interesados en la historia porque hay que recordar que muchos de los aspectos que se desarrollan en esta novela están ambientados en la propia idiosincrasia que rodeó a Bram Stoker con esa sociedad victoriana tan conservadora tan avanzada tan revolucionaria en muchos aspectos Rubén García Robles bienvenido de nuevo a Ser Historia Hola Nacho ¿qué tal? muchas gracias Rubén García Robles ha publicado La sombra que amó Bram es una nueva novela publicada por EOLAS Ediciones en donde se nos recrea yo creo que de una manera brillante precisamente ese ambiente histórico esos perfiles de la biografía de Bram Stoker menos conocidos que nos llevan a conocer un poco esas inquietudes esas curiosidades esas preguntas que el propio Stoker se hacía Rubén en tu novela como digo se viaja un poco a esa sociedad victoriana que visto quizá desde nuestra perspectiva del siglo XXI siempre lo entendemos como algo más siniestro ese Londres lleno de neblinas de oscuridad sin embargo fue una época también de inquietudes intelectuales que es un poco también lo que lo que empujó a Bram Stoker a buscar esas huellas tradicionales en el folclore y en las tradiciones más populares así es Nacho como bien has dicho nace en 1847 en un pueblecito de Irlanda al norte de Dublín hoy es un día un barrio Clontart y allí bueno pues estuvo los ocho primeros años de su vida postrado en una cama debido a una enfermedad que se llamaba de las piernas exhaustas en una época además nace en 1847 imagínate es el año central de esa época entre 1846 y 1849 de la gran hambruna en la que bueno pues Irlanda muchos tuvieron que emigrar muchos murieron a causa de las del mildew que bueno se hacía que las patatas se convirtieran en puré en la tierra y llevó al hambre a la emigración y en esa época de enormes dificultades su madre Charlotte y su abuela Matilda cuentan un montón de historias del folclore a ese niño postrado en la cama y que no saben qué hacer con él a ese niño postrado en la cama enfermo pues le cuentan todas esas historias del folclore del folclore irlandés que se mezcla con esa época de hambruna en la que bueno pues confusión se produce una enorme confusión en la mente de los irlandeses que ven como se mueren de hambre y que creen que es debido a la maldición y a seres monstruosos que vienen buscando a sus seres queridos y bueno pues recurren al folclore para explicar un poco ese tipo de situaciones qué curioso porque vemos que está condicionado como cualquier persona cuando nace en una sociedad en un momento dado está condicionado en este caso Bram Stoker por todos esos elementos que le rodeaban su obra es relativamente extensa y quizás hasta nosotros solamente ha quedado quizás lo más brillante por desgracia sucede esto también a muchos autores que escriben un libro del que solamente son conocidos por él porque quizás es el más magnífico el más brillante el más notable el más extraordinario en el caso de Bram Stoker fue la novela Drácula y también está inspirada por lo que comentas también en muchos de esos aspectos que tú reflejas en tu propia novela La sombra que amo Bram de esas tradiciones europeas que él llegó a conocer a través de amigos conocidos que compartían con él esas inquietudes por todos estos elementos Sí, sin duda la amistad con personajes como Thomas Holcaine y como Armin Bambury el profesor húngaro que le pone en contacto con el Drácula más histórico y con la tierra de Transilvania pues sin duda también marcan la escritura de la obra más famosa en la que invirtió siete años de su vida desde 1890 1897 y sin duda como bien dices la amistad con Thomas Holcaine ese gran escritor de la época que es el primer escritor hoy es un escritor apenas conocido pero es el escritor que primero consigue vender un millón de copias de una de sus obras y que bueno no se le conoce mucho pero una de las últimas obras cinematográficas que llevó al cine Alfred Hitchcock en cine mudo una de sus últimas obras en cine mudo fue de The Manxman que es una obra con la que tuvo un éxito rotundo este Thomas Holcaine y bueno amigo al que no muchos saben que Abraham Stoker dedicó su obra de de Drácula en la que es Tommy 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 Thomas Holcaine aparece en la novela To my dear Tommy la dedicatoria de Drácula va dedicada a este hombre Thomas Holcaine que como digo le contó muchísimas historias que después él llevó a Abraham Stoker llevó a la novela claro quizá marcó un poco imagino esos relatos también siendo un poco exagerados también y llevándonos por el romanticismo de la época esos relatos contados a la luz de la hoguera por las noches en una sociedad como decía antes también muy conservadora muy puritana muy religiosa pero al mismo tiempo muy supersticiosa que también es lo que ha marcado en muchas ocasiones la evolución de las propias sociedades esos contrastes entre unos aspectos y otros sin duda me llamó la atención a la hora de estudiar la época victoriana esa combinación de efectivamente una época avanzada que quiere avanzar moderna y por otro lado que mantiene todo ese sistema de supersticiones y creencias y demás me llamó profundamente la atención y esta historia para concluir y cerrar el círculo esta historia como bien dices es fruto de la superstición de la creencia de que había sido vampirizada esta mujer y demás que bueno se había conservado pues probablemente a consecuencia del consumo de lauda y demás esta historia la incluye Abraham Stoker en su novela a través de la figura de Lucy Vestenra como vemos conserva Lucy Sida Lucy Vestenra conserva en parte la magia del nombre y efectivamente se puede observar que siendo una época de industrialización de avance de modernidad es una época todavía en la que efectivamente la superstición y en Irlanda todavía aún más en Irlanda en esa que no era todavía una nación era una una colonia en la época y que bueno podemos enlazar si quieres podemos enlazar ya con con la idea de que siendo una colonia ahí nace un movimiento que es el fenianismo fruto de la idea de que Irlanda está oprimida bajo el yugo británico surge un movimiento el fenianismo que en la novela yo digo que es la causa de la aparición de Jack el Estripador y Jack el Estripador mantiene una relación muy cercana muy cercana con la figura de Abraham Stoker porque este amigo Thomas Horkin este amigo el mejor uno de los mejores amigos de Abraham Stoker había mantenido una relación íntima prohibida digamos con uno de los sospechosos de ser Jack el Estripador que se llama Francis Dumbledore y que pertenecía al movimiento del fenianismo que es la base del Irish Republican Brotherhood que a su vez es la base del movimiento Ira el verdadero el verdadero Drácula sí que sobrevivió a la tumba Abraham Stoker no sólo inmortalizó su nombre sino que también utilizó su vida en su novela en el libro Drácula habla orgulloso de sus antepasados transilvanos la descripción se ciñe fielmente a la del verdadero Drácula que luchó contra los turcos el Drácula de Stoker se había formado a través de toda una línea de sangre de la historia que había descubierto en parte mito proveniente de la tradición sobre vampiros del siglo XIX y en parte realidad en forma de Blat el empalador el Drácula de Stoker era el vampiro absoluto escuchábamos ahora un nuevo fragmento de este documental de Canal Historia dedicado a la figura de Drácula en relación a Abraham Stoker y continuamos nuestra charla con Rubén García Robles autor de La sombra que amó Bram una novela publicada por Eola ediciones Rubén como decíamos antes la historia de Drácula esta leyenda nacida quizás en las montañas más perdidas de Europa inspiró sin lugar a dudas el relato de de Bram Stoker pero también hay otras referencias que en los últimos años han aparecido incluso cuadernos de notas libros que pudieron haber servido también de inspiración para el trabajo de Stoker en este sentido sí así es Nacho tienes razón el 30 de abril del año 1890 Abraham Stoker se reúne con Armin Bamberi un profesor húngaro que había viajado por el oriente disfrazado de musulmán este hombre le pone en contacto con la figura de Drácula y Abraham Stoker amante del folclore de los distintos territorios europeos del suyo propio donde hay un personaje que se llama Drogfola le llama la atención la figura de este personaje del que habla Armin Bamberi y bueno pues es este hombre este profesor húngaro el que le pone en contacto quizás con Black Tepes el personaje histórico pero le advierte también de que bueno todas las crueldades que se le atribuyen a este hombre como el empalamiento que le lleva que lleva bueno pues a que sea el sobrenombre por el que se le conoce Black Tepes el empalador pues le advierte de que quizás sea una manipulación de la historiografía de la historiografía húngara eso le lleva a poner interés en todo lo que aparezca en los libros sobre esta figura y encuentra un libro en Whitby en Georgia en la costa de Georgia encuentra en Whitby en la biblioteca de Whitby un libro que es An Account of Principalities of Moldavia and Wallachia escrito por William Wilkinson un cónsul en ese territorio europeo en el siglo XVIII y encuentra también la figura de Drácula donde se hablan en unas pequeñas líneas sobre la figura de Drácula y sobre cómo son las carreteras en la zona que recuerda en mucho en parte a las descripciones que hace de la diligencia atravesando el paso del Borgo por las tierras inhóspitas de los Cárpatos y que luego vemos en películas como la famosísima Drácula de Bela Lugosi de la Universal de los años 30 donde se recrea también ese aspecto sin embargo permíteme que diga que la de Francis for Coppola del 92 es quizás la que más se ajusta la más fiel la que más se ajusta a lo que son los diarios del salto los saltos en el tiempo los saltos en los personajes y demás y si me permites ya que hablamos de la novela y de Jonathan Harker diré diré que volvemos a ese relacionarse porque Drácula es una amalgama de todo eso que hemos hablado del folclore de Irlanda del teatro sexperiano he visto a través de los ojos de Henry Irving pero también es Jack el destripador porque como hemos dicho tiene esa relación mantiene esa relación a través de Thomas Holcomb ¿no? este personaje acusado y Jonathan Harker recordemos que va a Transilvania a venderle unas propiedades inmobiliarias así arranca la novela de Abraham Stocker va a venderle unas propiedades inmobiliarias al conde unas propiedades inmobiliarias cuatro concretamente en el centro de Londres pues bueno recordemos que Jack el destripador este personaje al que yo digo que se le acusó y puede ser Jack el destripador Francis Tambelta el cirujano irlandés asentado en Estados Unidos se había había adquirido varias propiedades en Londres para que una vez cometido los asesinatos no pudiera ser atrapado y otra de las y otra de las cosas que introduce Abraham Stocker en la novela de Drácula procedente de Jack el destripador es la huida cuando en la novela Drácula embarca en el Sarina y Caterina y huye a su territorio va huyendo perseguido por Jonathan Harker Mina Harker el profesor Van Helsing etcétera imita en mucho a la huida de Francis Tambelta de la isla del Reino Unido que perseguido por Scott Langer en 1888 después de haber cometido los asesinatos en Whitechapel sale al puerto de Lear y embarca en un barco en el Bretaña y se va a Nueva York como sucede siempre la literatura no deja de ser hija de su tiempo hija de su contexto y enormemente condicionada por las circunstancias que le toca vivir y los autores los escritores como es el caso también de nuestro invitado Rubén García Robles que él refleja como decía antes de una manera extraordinaria en la sombra que amó Bram publicado por Eolas Ediciones ha hecho eco de esas también últimas investigaciones y de esas reflexiones propias en relación a la investigación tanto de la tradición de Drácula la figura de Bram Stoker como autor literario y también la historia que rodea a uno de los casos policíacos más interesantes más cautivadores del siglo XIX como es el caso de Jack el Destripador Rubén García Robles una vez más muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia muchas gracias a vosotros Nacho un abrazo fuerte todavía con el resuello de Drácula nosotros nos acercamos a las 3 de la mañana a las 2 en la comunidad canaria hora de vampiros desde luego damos paso a nuestros compañeros del boletín de noticias y volvemos a la vuelta que todavía tenemos mucha historia que compartir con ustedes hasta ahora ¡Suscríbete al canal! Ser Historia Cadena Ser Cuando finalice esta emisión tienes más Ser Historia disfruta de nuestros podcast cuando quieras en cadenaser.com y si nos sigues en la aplicación de la SER estarás al día de novedades y publicaciones Ser Historia Cadena Ser con Nacho Ares Leonardo no podía evitar sentirse inspirado en el duque veía a un hombre que había superado sus vulgares orígenes y que había conseguido ser influyente y tener éxito pero Leonardo sabía que debía utilizar todas las ventajas que tenía se cree que era extraordinariamente guapo le preocupaba mucho su aspecto siempre se vestía muy bien era extremadamente fuerte se dice que podía torcer herraduras con las manos desnudas a la gente le gustaba inmediatamente después de conocerle porque tenía una cualidad indefinible que hacía que la gente se sintiese atraída por él y esa también es una cualidad que se describe en el arte de Leonardo Leonardo da Vinci no deja indiferente absolutamente a nadie lo escuchábamos en este fragmento de un documental de un reportaje de Canal Historia en donde se nos habla de algunos de los aspectos quizás menos conocidos de la figura de este genio de la pintura de la escultura del arte en definitiva del Renacimiento en donde se ahonda en detalles más carismáticos de esa personalidad que debió de caracterizar un poco al personaje como tal al personaje histórico al personaje más humano y que hizo que a su alrededor deambularan otros grandes artistas otros grandes intelectuales y personajes que en definitiva iban a marcar un poco el devenir de la historia del pensamiento en Occidente Alejandro Corral bienvenido a Ser Historia hola que tal encantado de estar aquí Alejandro Corral acaba de publicar El desafío de Florencia es una novela en donde se trata de esos encuentros que tuvo Leonardo con Miguel Ángel otro de los popes nunca mejor dicho hablando un poco del ambiente que se rumoreaba en la época de todos esos mecenas del Vaticano que eran los que en definitiva pagaban a los grandes artistas el encuentro de estos dos personajes yo creo que marcó un poco a esos años finales del siglo XV pues algunos de los momentos quizá más controvertidos de la historia y sobre todo lo que se recoge un poco en tu novela Alejandro todavía queda mucho estamos ahora celebrando centenarios queda mucho todavía por contar de la figura de Leonardo y quizá esta historia viene a cubrir un poco uno de esos vacíos el encuentro que tuvo con Miguel Ángel sabemos mucho sobre Leonardo da Vinci este año es el 500 aniversario de su fallecimiento como bien has nombrado pero queda tanto todavía por conocer una parte de lo que queda por conocer de Leonardo también de otros artistas como Miguel Ángel intento contarlo en este desafío de Florencia porque ambos artistas coinciden en esta ciudad en la República de Florencia entre los años 1501 y 1506 y lo que intento contar según he extraído de las crónicas de los diplomas de todas las biografías que escribieron no solo contemporáneos nuestros sino contemporáneos suyos es que todo el mundo dice que Leonardo y Miguel Ángel en Florencia no se soportaban que eran rivales artísticos y también rivales personales que eran prácticamente enemigos públicos esa es la historia que intentamos contar que intento contar yo en este caso en el desafío de Florencia antes decía yo que se encontraron a finales del siglo XV en efecto fue a principios del siglo XVI cuando precisamente Leonardo estaba realizando ese cuadro quizás más conocido de él el retrato de la Gioconda coincide también lo decías ahora con un momento de eclosión artística intelectual al mismo tiempo que un momento también en el que se entrecruzan muchos intereses y miserias humanas bueno un momento en mi opinión es el momento más importante el más importante fíjate de la historia del arte porque tenemos a Leonardo da Vinci en Florencia como bien acabas de decir con unos 50 años más o menos ya consagrado en su arte ya consagrado como figura pública era increíble así lo dicen las crónicas como estaba siempre rodeado de discípulos de admiradores y de aprendices en general y como su elocuencia verbal su imponente figura captaba el interés de todas las masas de Florencia esto es textual y tenemos a Miguel Ángel Bonarroti que acaba de egresar de Roma atallado en el Vaticano en la Basílica de San Pedro su famosa piedad y regresa a Florencia y es el momento más importante en la historia del arte porque además de que Leonardo empieza a pintar la Gioconda la Mona Lisa Miguel Ángel esculpe el David fíjate que momento tenemos y además para colmo a los dirigentes de la República Florentina se les ocurre algo piensan de acuerdo tenemos en nuestra ciudad a los dos creadores más importantes de la época también estaban por ahí Botticelli Rafael Sancio más jovencito que se acababa de trasladar de Durbino a Florencia pero tenemos a Leonardo y tenemos a Miguel Ángel son rivales artísticos y son rivales personales son enemigos y si los juntamos a trabajar en la misma sala y si los metemos a los dos con diferentes encargos en el Palacio Vecchio en el Salón de los 500 y les dicen tú Leonardo da Vinci pintarás en esa pared una guerra patriótica de Florencia la batalla de Anghiari y tú Miguel Ángel pintarás justo en la pared de enfrente la batalla de Castina otra guerra que protagonizaron las tropas florentinas y ese es el desafío de Florencia ahí tenemos el encontronazo entre estos dos grandes artistas entre estos dos genios es difícil encontrar un ganador cuando estamos ante dos grandes genios de la historia del arte cada uno con sus matices cada uno con sus propios perfiles sus dobleces sus complejidades pero en definitiva valorando un poco el resultado de su obra lo que tenemos que pensar es lo difícil que tiene que ser pues bueno pues poner una nota a alguno de ellos es muy difícil es muy difícil escoger un ganador no voy a desvelar como terminó ese desafío de Florencia esa batalla de los dos en el Palacio Vecchio como terminaron esos dos murales no lo voy a contar para eso está la novela otros textos es difícil encontrar un ganador en mi opinión tal y como lo he estudiado también decía que he estudiado otros artistas como Botticelli como Rafael el propio Giorgio Vasari que escribió mucho sobre Miguel Ángel y sobre Leonardo da Vinci es difícil encontrar un ganador pero yo creo que Miguel Ángel es el creador más importante de todos los tiempos el más importante porque con tan solo 24 años 24 años estaba esculpiendo la piedad en el Vaticano y con solo 28 años de edad 28 años esto es increíble esculpió el David esa escultura de 5 metros y medio de altura era muy constante Miguel Ángel en sus trabajos era tremendamente se ajustaba a los plazos que le daban tienes que esculpir la piedad del Vaticano un año y él le hacía un año tienes que esculpir el David en dos años y él lo hacía en dos años Leonardo se dejaba llevar se distraía más más a menudo con otras cuestiones como la naturaleza la matemática la anatómica el estudio de los astros la pintura evidentemente la geografía se distraía y además él pensaba por ejemplo en la Mona Lisa él dijo que nunca la terminó empezó a pintarla con unos 50 años más o menos en 1504 y se sabe que hasta el momento de su muerte unos 13 años después él mismo decía que no la había terminado y eso le pasó con muchos de sus encargos que no los terminaba o él consideraba que la última pincelada todavía no había sido dada entonces como dijo es difícil escoger un ganador claro porque estamos como decía antes ante dos verdaderos genios pero con estilos también muy diferentes es muy a ver en el momento en que te adentras un poco en la historia del arte y conoces algunas referencias puedes ver perfectamente como es el estilo de Leonardo mucho más delicado el de Miguel Ángel es mucho más brutote más musculado las figuras son más corpóreas y aún así pues quizá la diferencia que hay entre uno y otro hacen que realmente se complementen en lo que hoy entendemos como historia del arte creo que sí creo que se complementaron sobre todo por esa tensión que tenían al ser enemigos públicos creo que de algún modo Miguel Ángel ayudó con su ira con su mal carácter a que Leonardo se volcara en la Mona Lisa y creo que Miguel Ángel como digo en esta época de Florencia él era el más jovencito él tenía 26, 27, 28, 29 años cuando le encargan esculpir el David y había otros artistas muy reconocidos que estaban asentados en la ciudad propio Leonardo Botticelli como he citado antes creo que Miguel Ángel tenía él sentía que tenía el don de la creación que tenía tanto por demostrar pero sí que encontramos muchas diferencias en su arte por ejemplo en esa en esa batalla que se celebra en el Palacio Vecchio lo que relato en el desafío de Florencia cuando tienen que pintar los dos grandes murales esto es textual Leonardo da Vinci le dijo a Miguel Ángel que pintaba como esculpía que pintaba cuerpos musculosos y que sus cuerpos en los dibujos parecían un saco de nueces eso lo dijo Leonardo da Vinci a Miguel Ángel en el arte eran muy distintos Leonardo como bien has comentado era más delicado más sofisticado se tomaba su tiempo para trazar esas pinceladas esos efectos visuales esa sonrisa de la Mona Lisa que parece que aparece y desaparece que no acaba de nacer pero es que también eran muy distintos Leonardo y Miguel Ángel muy muy distintos en la forma de ser en la forma física Leonardo lo comentabais al principio con ese extracto que habéis cogido del documental era limpio era elegante era pulcro era alto era muy hermoso decían las gentes de Florencia que su belleza no se podía celebrarlo bastante decían que vestía túnicas rosadas hasta las rodillas que llevaba perfume que vestía sombreros en ocasiones zapatos elegantes medias hasta las rodillas que siempre iba acompañado de gente que lo admiraba y Miguel Ángel era todo lo contrario era más bajito más tosco menos sofisticado con un carácter más amargo él mismo decía que podía pasar largas temporadas sin ducharse y que podía vérsele por las calles de Florencia cubierto de inmundicia desde la cabeza hasta los pies dicen que se alimentaba en Florencia cuando esculpía el David se alimentaba vagamente que se alimentaba básicamente con mendrugos de pan y que calzaba zapatos de piel de perro además era todo lo contrario físicamente a Leonardo da Vinci era muy feo Miguel Ángel eso dicen él mismo lo decía Miguel Ángel también era poeta y de sí mismo escribió en italiano la faccia mia a forma dispavento que quiere decir mi cara es una forma de miedo una forma de susto esto escribió Miguel Ángel de sí mismo o sea que tenemos dos perfiles como te comentaba completamente antagónicos Roma año 1505 el papa Julio II desea restaurar la deteriorada capital de la cristiandad para que recupere su antigua gloria y para ello contrató a los artistas con más talento de toda Italia Julio era conocido como el papa guerrero porque prefería el estruendo de los cañones al silencio de la oración el papa estaba deseoso por adquirir poder pero también era un amante de las bellas artes Julio encargó un proyecto único a Miguel Ángel para conseguir el encargo Miguel Ángel estaba incluso dispuesto a besar las zapatillas del pontífice aunque sin entusiasmo en este nuevo fragmento de un documental de Canal Historia dedicado a la figura en este caso de Miguel Ángel descubrimos cómo era la relación de los grandes artistas con el papado y también con la nobleza que eran en definitiva como decía al principio los mecenas de esos grandes trabajos que hemos legado nosotros en el desafío de Florencia Alejandro Corral nuestro invitado habla un poco también de ese entorno más cercano más nobiliario más eclesiástico porque Alejandro precisamente los poderes fácticos del momento eran los que pagaban las obras de arte eran los que pagaban evidentemente a Miguel Ángel y financiaron la sapidad del Vaticano con 24 años entonces el papa era Alejandro Borgia Alejandro VI que era además español los Borgia era una familia de armas lo sabemos todos el hijo de Alejandro VI el papa se supone que el papa no puede tener hijos tuvo a César Borgia hijo legítimo y César Borgia uno de los hombres más sanguineros de la época pero sí el papado financiaba muchas obras de artistas la de Miguel Ángel Lapidaz después de ese desafío de Florencia entre Miguel Ángel y Leonardo en esta ciudad Miguel Ángel decidió volver a Roma y ahí conoce al papa Julio II que le ordenó pintar esculpir su tumba le ordenó pintar la bóveda de la Capilla Sixtina y también tenemos otro tipo de mecenas en esta época en este renacimiento como son los Medici por ejemplo los Medici gobernaron en Florencia en el siglo todo el siglo XV parte también del anterior los Medici no eran gobernantes los Medici eran banqueros que compraban el poder a base de talonario pero además eran grandes mecenas de las artes Miguel Ángel y Leonardo se formaron bajo el amparo de los Medici en Florencia Miguel Ángel sabemos que estuvo incluso apadrinado por Lorenzo el Magnífico es decir que tanto el mundo de la iglesia el mundo católico como los grandes banqueros los grandes poderes económicos de la época se volcaban mucho en el arte y por eso quizá el renacimiento es en este caso Florencia en esos primeros años del siglo XVI un centro cultural como jamás antes haya existido ese reflejo ese reflejo se veía en el resto de la sociedad es decir hoy vemos o podemos intentamos quizás proyectar nuestros miedos nuestras sensaciones hoy veríamos un gasto excesivo en una obra de arte pues como con los problemas que hay alrededor como tirar el dinero en aquella época el arte era algo sofisticado era algo refinado era algo lógicamente de las clases más elevadas pero imagino también que el estrato más inferior de la sociedad ¿cómo veían ellos que se rodearan como la ciudad de Florencia en esta época de bellos edificios de bellos palacios de obras de arte inmensas y luego pues gran parte de la población imagino que vivirían unas condiciones precarias quizás hay dos matices que marcan esta época del renacimiento sobre todo en Italia la primera sería la parte política geográfica Italia estaba dividida en decenas de estados de ciudades de repúblicas continuamente en guerra ahí estaban los Medici los Borgia los Esforza el Vaticano la corona de Aragón controlaba el reino de Nápoles ese sería el primer punto y el segundo punto que marcaba al pueblo creo en mi opinión según lo he estudiado que sin duda es el arte tanto en las clases altas como en las clases bajas se admiraba muchísimo el arte esa sofisticación esa admiración fíjate que anécdota a mitad del siglo XV Gutenberg más o menos inventa la imprenta y se difunde por toda Europa la imprenta llega a Florencia y muchos textos se empiezan a difundir entre las clases más altas por supuesto pero también entre las clases más bajas y aquí tenemos una anécdota que fue real tenemos a un grupo de estudiantes florentinos de entre unos 12 y 16 años estudiantes y también gente que no podía estudiar gente de todas las clases y estaban debatiendo como digo hay gente de 13-14 años estaban debatiendo en las calles de Florencia en torno a la iglesia de Orson Michael debatiendo sobre un pasaje de la divina comedia de Dante estaban debatiendo sobre esa obra literaria y los jóvenes al no llegar a un consenso firme captan la atención de alguien y preguntan maestro Leonardo se refirían a Da Vinci evidentemente podría acercarse y darnos su opinión y Leonardo se acerca y se la dio y a los pocos minutos apareció Miguel Ángel por la calle como digo cubierto de polvo de mármol porque él como él mismo afirmaba no se duchaba pero se acercó igualmente y también les dio su opinión a esos jóvenes sobre la divina comedia es decir que las clases altas las más bajas los más viejos los más jóvenes todo el mundo sentía una admiración y una fascinación casi irresistible por todo tipo de arte ya fuera cultura literaria cultura artística la pintura la escultura era increíble la verdad Ya como última pregunta Alejandro imagino que las obras que dejaron tanto Miguel Ángel como Leonardo en ese palacio Vecchio con el paso del tiempo y sobre todo en una época mucho más contemporánea más cercana a nosotros en donde siempre nos ha gustado buscar el misterio buscar la revisión la relectura la interpretación de los símbolos de las imágenes que aparecen en esas obras de arte se habrán intentado como digo buscar no voy a decir que hay interpretaciones un tanto exóticas o extravagantes pero sí buscar ese otro mensaje que quizás pudieron habernos querido transmitir los artistas Hay mensajes hay mensajes por supuesto en esas dos obras que tuvieron que pintar Leonardo da Vinci y Miguel Ángel en el Palacio Vecchio en la pintura de Anghiari en la pintura de Castina estas pinturas lo que conservamos son retratos lamentablemente esas pinturas se perdieron yo creo saber dónde pueden estar la verdad según he estudiado tendría que investigar más a fondo pero esas pinturas a priori se perdieron y hubo un artista este Giorgio Vasari que es biógrafo de ambos que años después cuando se supo que Leonardo ya estaba en Francia y no iba a regresar a Florencia estaba ya Leonardo en los últimos momentos de su vida le ordenaron los dirigentes de la república entre ellos se hallaba Maquiavelo Maquiavelo también coincide con Leonardo con Miguel Ángel con César Borgia en esta época de Florencia pero años después Giorgio Vasari pintó un gran lienzo en el espacio que se le había encargado a Leonardo da Vinci digamos que pintó encima de su mural eso se cree y en ese gran mural una pintura enorme podemos imaginar en el Salón de los 500 Giorgio Vasari en una bandera en un dibujo sobre una batalla en una banderola pintó las enigmáticas palabras cerca trova que en italiano antiguo en toscano antiguo significa cerca trova el que busca encuentra se haya cerca busca y encontrarás algo así creo quedando a entender que la pintura de Leonardo da Vinci se haya por ahí cerca bueno un ejemplo de todos los misterios que hay en las obras en este caso de Vasari pero también las de Leonardo como conocemos pues en la última cena o en la Mona Lisa y también en las de Miguel Ángel por supuesto es fascinante la historia del arte lo hemos comentado infinidad de veces aquí en Ser Historia a lo largo de estas 10 temporadas que muchas veces nos quedamos en la simple descripción de las figuras de los colores de los protagonistas que dan forma a una escena pictórica en este caso y nos olvidamos del simbolismo de la interpretación que hay que hacer por encima del aspecto físico más frívolo más banal que podemos encontrar a simple vista Alejandro Corral autor de El desafío de Florencia publicado por Ediciones B que luego Lucía me mata mi buena buena mi buena amiga Lucía Alejandro muchísimas gracias por habernos ayudado a hacer un poquito más de historia bueno muchísimas gracias a vosotros por invitarme apasionante la historia de Leonardo da Vinci que nunca nos deja indiferentes ante la realidad histórica que le rodeó en este caso a comienzos del siglo XVI junto con Miguel Ángel Buonarroti otra de las estrellas podríamos calificarla así del arte del renacimiento en Italia y en definitiva del arte del renacimiento universal del que todos hemos bebido y del que todos nos hemos nutrido y hemos crecido llegamos al final de nuestro programa y lo hacemos como hemos hecho en las ocasiones anteriores en los programas anteriores haciendo un llamamiento muy especial el viernes día 17 de mayo apenas un par de semanas haremos el programa con público por la tarde a las 6 de la tarde en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid en la calle Serrano será en el Salón de Actos todos aquellos que quieran asistir como público ya nos pueden enviar un correo electrónico a la dirección serhistoria arroba cadenaser.com para poder reservar un par de entradas son 170 plazas no son muchas así que no podemos dar más de dos plazas por correo electrónico vamos a hablar de la historia del museo vamos a hablar de el sentido de algunas de las colecciones que ahí se recogen vamos a charlar con la dirección con los conservadores y vamos a tener secciones muy especiales que vamos a hacer por primera vez en nuestra grabación del programa como digo en el Museo Arqueológico Nacional el viernes día 17 de mayo a las 6 de la tarde el acto como tal empezará unos 10 minutos antes sobre las 6 menos 10 insisto todos los que quieran asistir como público a este programa que vamos a hacer en el Museo Arqueológico Nacional en Madrid en la calle Serrano de Madrid debéis enviar un correo electrónico a serhistoria arroba cadenaser.com y luego el día siguiente el sábado día 18 de mayo haremos el programa también con público en el salón del pendón en San Isidoro en León en la ciudad de León será también a las 6 de la tarde y en esta ocasión para poder acceder al recinto y poder asistir como público a la grabación del programa hay que recoger una invitación en Radio León estas invitaciones estarán ya disponibles en Radio León dentro de unos días y se comunicará a través de las redes sociales y de la propia emisión de la cadena local en León nuestros compañeros precisamente de Radio León se van a encargar de realizar un poco la infraestructura la intendencia para poder distribuir esas invitaciones a través de los oyentes como siempre Fermín Agustí ha estado en la producción del programa José María Sendra y Lucía Sánchez a los mandos de esta máquina del tiempo Ana Caballero controlando las redes sociales y Enrique Hernández en la edición de audio delante del micrófono como siempre su humilde servidor vuestro humilde servidor Nacho Ares nos esperamos aquí la semana que viene en Ser Historia y a continuación os dejamos con un montón de entretenimiento más en la cadena SER hasta la próxima semana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!